Hey gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Y pues en el día de hoy vamos a ver todo lo que trae la nueva actualización de Dinosaur Simulator Trae skins, un nuevo dinosaurio, las votaciones para los 3 nuevos híbridos y mucho más Así que si queréis saber todo lo que trae la nueva actualización, quedaros hasta el final del vídeo Y dicho esto, dentro vídeo Primero vamos a comenzar con el remodel del Pirate Ship Talasomodon Que pues como veis es un maldito barco pirata Y sí, hay dinosaurios que se pueden subir en él Y pues actualmente no hay forma de conseguirlo más que por traes ya que se ha vuelto una skin limitada Ahora vamos con la nueva skin del Kaiju Arkelon Basada en el Kaiju Gamera Que está ahora mismo por 10.000 de ADN Y se volverá limitada el día 29 de Marzo Y se volverá limitada el día 29 de Marzo Ahora también vamos con el Kaiju Helicopreon Basado en Giron de la saga de Gamera Está a 5.000 de ADN y estará disponible hasta el 29 de Marzo Una vez que pase este día, tanto el Kaiju Arkelon como el Kaiju Helicopreon Se volverán skins limitadas y traeables Y ahora vamos con el remodel del Parasaurolophus Os voy a enseñar sus tres etapas Bebé, juvenil y adulto Porque en las tres cambia Y pues la verdad ahora mola bastante más que antes ¡Gracias! 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 Y ahora vamos con el Argentinosaurus Que es una nueva criatura y está por 4.500 de ADN en la tienda Ahora mismo es de los dinosaurios más fuertes sobre el juego Y los que más ADN consigue ¡Gracias! 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 Sobre las skins, por último tenemos la skin del Temple Guardian Carnotaurus Que ya ha sido añadida Y está por 9.600 de ADN Y ahora vamos con las votaciones del concurso de híbridos En el que ganarán 3 híbridos Todos estos híbridos están hechos por la comunidad Y pues aquí podéis ver el mapa Justo en el spawn hay un fósil Brachiosaurus Que se trata del remodel seguramente Y pues para votar las criaturas Que más os gusten En cada habitación Pues se trata de una criatura híbrida Y pues tenéis que darle a lo de votar Que es una mesilla También tenéis una descripción de la criatura Y de qué híbridos está hecho Ganarán 3 híbridos De los 10 que hay Y las votaciones acabarán el 18 de Marzo No os digo que vota Pues para que no vayáis a votarlo vosotros también Porque hay que ser justos ¡Suscríbete! 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 Y pues eso sería todo chicos Si os ha gustado Dar like Suscribir Y comentar Intentos a la pestaña de comunidad Porque por ahí Amando todos los tisos De Dinosaur Simulator y Arcade Y pues ojo a la semana que viene Porque seguramente tengamos Actualización de cumpleaños Y de San Patricio también O sea que habrá skills de evento Que seguramente se volverán limitadas Y pues dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!